¿Qué es Maribel Guardia? Esto, para la cantante, no es algo en contra de los Figueroa, sino de la situación que se está viviendo en todo el país. No es una historia solo de la familia Figueroa, sino de muchas familias que viven. A diario esto, el terror, los crímenes que quedan totalmente impunes. Inseguridad, México, asesinato. ¡Suscríbete al canal!